...para la capacitación campesina. Convenio Casa de la Mujer Mapuche, CEDEM, Video Sur. Aporte CEDEMO, Holanda. Curso Artesanía Textil Mapuche. Estas hermosas prendas antiguas, con sus variados tejidos, dibujos y colores... ...expresan cómo los mapuches vemos, sentimos y pensamos el mundo. Desde pequeña, la mujer mapuche ha continuado la tarea de mantener vivo el arte textil... ...ayudando y aprendiendo de su madre y hermanas. Entre los mapuches, son las mujeres las que hacen este arte. Para las mujeres mapuches, saber tejer, saber hacer una manta, un pontro, una lama... ...es ser una mujer completa. Yaspado de la lana. En la tercera clase, estudiaremos el teñido de la lana... ...aprendiendo técnicas para obtener colores naturales... ...y el teñido químico. Cuesta convencer a los compradores. Y esta casero, ¿cuánto dijo? ¿Mil dijo esta? ¿O mil? ¿Mil dos? Vender un trabajo en el pueblo, así... ...somos más o menos nomás que no... ...no somos capaces como para vender las cosas. Nos da fuerza.